mis queridos hermanos y amigos nos encontramos en este día martes 13 de julio de 2021 en esta semana décimo quinta durante el año el santo evangelio de este día es de san mateo capítulo 11 versículos 20 al 24 jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades por donde había realizado más milagros porque no se habían convertido hay de ti por asaín hay de ti betsaida porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en tiro y en sidón hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza yo les aseguro que en el día del juicio tiro y sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes y tú cafarnaúm acaso crees que serás elevada hasta el cielo no serás precipitada hasta el infierno porque si los milagros realizados en ti se hubieran realizado en sodoma esa ciudad aún existiría yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de sodoma será tratada menos más rigurosamente que tu palabra del señor gloria a ti señor jesús mis queridos hermanos y amigos las palabras del señor en el día de hoy realmente son un llamado a aceptar la voluntad de dios a descubrir que realmente necesitamos responder a ese amor de dios corazaín y besaida bien pueden representar nuestra iglesia actual los bautizados tenemos a nuestro alcance todos los medios de salvación sin embargo seguimos sin ser sal ni luz las iglesias se van vaciando y hay corazones solitarios esa es la foto parcial de nuestra cristiandad ¿por qué hemos llegado a esta situación? porque poco a poco nos hemos ido alejando de la inocencia de la fe sencilla de la oración en los hogares del cumplimiento de los mandamientos a los que la sociedad ve como algo negativo y hasta aburrido el cumplir los mandamientos y sabemos que los mandamientos no son negativos sino que son los diez caminos para la libertad y para la felicidad de los valores cristianos nos hemos alejado también de los principios indiscutibles gran parte de la cristiandad vive como si el evangelio no existiera por eso dice el señor si en tiro y si don hubieran tenido la mitad de las cosas que nosotros tenemos ya se habrían convertido en nuestras sociedades el dios dinero superó al dios de jesús el mundo eligió el consumo antes que la sencillez de vida y lo eligió despreciando el evangelio desconociendo la historia de la iglesia ignorando el mensaje central de la fe queridos hermanos nosotros seremos también corazaín y besaida esperemos que no por eso pidamosle al señor que realmente redescubramos ese don hermoso de la fe esa fe que nos hace creer en ese dios de la vida nos hace esperar en ese señor que nos invita a la patria celestial y que nos invita a vivir la caridad y el amor entre nosotros y fundamentalmente entre nosotros porque amamos a dios el amor nace de dios dios es amor dice el apóstol san juan vamos a pedirle esta gracia al señor jesús al corazón inmaculado de la santísima virgen al patriarca san jose al beato carlo acutis patrono de nuestro canal para que realmente podamos vivir profundamente ese aumento de nuestra fe y pidamosle al señor aumentanos la fe como lo hemos dicho varias veces al terminar nuestra reflexión que así sea que así sea y y y Gracias por ver el video.